Hola chicos, soy Gerir, bienvenidos a un episodio de The Binding of Isaac Repentance de nuevo, antes de empezar, como siempre, pediros perdón por el eco lo iremos resolviendo poquito a poco, he pedido ya unos paneles acústicos para ponerlos en la habitación y que haya muchísimo menos eco pero, bueno, no sé cuándo estaréis viendo este vídeo, me llegarán supuestamente el sábado estamos a jueves y eso, me llegarán supongo que el sábado para ya reducir esto y empezar ya a hacer streams, ¿vale? porque con este eco no voy a hacer stream, tío con este eco infernal no voy a hacer stream además necesito también un poquito de luz que no tengo, en fin poco a poco, ¿le damos o qué? archivo 3, new run, ¿a quién le damos? igual habría que hacer un gridier con algún personaje Jacob Biesau, ¿te imaginas un Jacob Biesau hacia Delirium? Jacob hey, Intented Forgotten puede estar bien, ¿no? podemos hacer la ruta de arriba e intentar Delirium con Intented Forgotten venga por cierto, estoy grabando, tengo audio tengo audio, estoy grabando, todo correcto este personaje yo no soy muy fan, ¿eh? es divertido, es un personaje divertido, ¿eh? las cosas como son es original porque original es pero yo soy bastante malardo con él quita que pesado no puedo tener vida roja, ¿verdad? solo azul y negra como Tainted Judas eso me deprime un poquito no ha pasado nada, ¿vale? ¡no! espérate, voy a meter un reroll o sea, un restart porque he comenzado horriblemente mal vamos a hacer las cosas bien ¡uh! corazón de alma, bien experimento el peor me ha quitado tier delay me ha dado rango me da asco esto me ha quitado rango y me ha dado uno de suerte bueno, el tier delay da un poco igual, ¿no? bueno, a ver no da igual porque el personaje atara 30 años en atacar pero tengo mis dudas de que hace más daño si tirarlo o golpear con el mazo, ¿sabes? 5 de daño tiene Forgotten ¿qué hemos dicho que íbamos a hacer? delirium mmm shoot the whoop ¿quién tira el láser? ¿él o yo? ah, lo tira él uff lo tira él joder, es que es todo complicado a ver, tiene sentido que lo tire él, ¿no? o sea, no sé por qué me extraña así que romper las cacas y todo eso es un coñazo tremendo, tío candy hard te da un una mejora permanente cuando te curas con corazones rojos restart qué pena ese candy hard, ¿eh? pongamos un comienzo mejor no minimush venga, esto me gusta velocidad gracias velocidad rango si aumentas el rango le aumenta el el rango del más aso no nos vale de nada la pata de guppy pero bueno es un objeto de guppy jeje ah, quería ah, bueno, mira espérate bueno, hay que arriesgar también puede estar aquí abajo, ¿eh? he cogido el tesoro sí, he cogido el tesoro he cogido ya pinchos de ese ¿qué me queda en este piso? poca cosa, ¿no? la tienda esto me da cinco llaves o sea, es que es bastante decente, decente eso pero no puedo coger absolutamente nada te desplazas bastante rápido con este personaje, ¿eh? la cosa como son quita toma supongo que a mayor tier delay más rápido pegó el maso, ¿no? es que he jugado muy poquito a Tainted for Gotten de verdad que lo he jugado bastante poco Experimental algo bueno, por favor me ha quitado daño me ha dado tier delay me ha dado una vida me ha quitado uno de daño tío, es que de verdad qué asco con el Experimental Treatment qué ascaso de objeto una caca brada por la cara la mano del mono o sea, la mano del mono mola, tío porque cuando estás a mitad de vida te da un corazón negro me gusta este trinket me gusta bastante el que aumenta el valor de las monedas eso está bastante guay joder ven aquí ven, ven, ven pum pum asqueroso me devuelve mi corazón eso es sala de dados puede ser la de reiniciar el piso y eso puede ser una triunfada reiniciar el piso no me vale para absolutamente nada esto bueno, me vale porque puedo empujarlo con él, ¿sabes? pero no es un objeto que me guste ni muchísimo menos no me gusta absolutamente nada ese item, tío ¿esto qué es? judgment judgment bah voy a intentar entrar en la sala esa del dado joder 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 no me gusta nada el cubo de hielo, tío te lo juro no me gusta nada ay, por favor ven aquí anda complicado esto, ¿eh? tutututara nada ahí, correcto el tesoro ya lo cogí sí, era el cubo de hielo era el cubo de hielo, ¿verdad? vale, rango supongo pero ahí no voy a entrar, ¿eh? y vamos a hacer una ruta hemos dicho una ruta hacia arriba no voy a entrar ahí voy a por ángeles siempre voy a por ángeles, tío en repentance solo voy a por ángeles solo en serio, ¿eh? solo ángeles es increíble ¿algo bueno? otro objeto de guppy segundo objeto de guppy puedo ver para siempre pretty fly vale segundo objeto de guppy que no es que guppy sea la octava maravilla del mundo ahora pero está guay, ¿sabes? todo de macho creo que sí que aumenta el rango del batazo, ¿eh? shoot speed down, me da igual rango perfecto mira que chiquitito que chiquitito es el cabrón pues creo que no me conviene que sea tan chiquito o sí pues no sé me conviene que sea tan chiquito lo bueno es que con el rango que tiene ahora que maravilla, ¿eh? dale, dale dale dinero que este puede darme cositas guapas mira, uno de vida no es lo mejor del mundo, pero habría preferido que me diera el mapa azul incluso la brújula también habría estado bien hostia, pues te diré que el rango es de los mejores atributos para este personaje, ¿eh? bueno, con forgoten en general al ir a melee lo mejor está en el rango, tío como más uh, bombitas doradas bueno, no me hace falta porque tengo alcance forever ay, la vi tarde, tío me di cuenta tarde he perdido la vida que me dieron antes el lunch ese ay, por Dios me cuesta un tanto fijarme en tantas cosas al mismo tiempo te lo juro, ¿eh? me cuesta un montón gracias number one me acaba de quitar un montón de rango pero bueno puedo atacar más rápido bueno, el rango que me ha quitado se nota se nota lo que me ha quitado pero no está mal atacó súper rápido number one en otros personajes como Isaac, por ejemplo es un mal ítem porque te reduce tanto el rango pero tanto ¿qué dices? ¿en qué momento habré cogido yo esto, tío? oh, Magic Mushroom aquí habría estado cremita, ¿no? vale hay que buscar la tienda, ¿eh? ¿y aquí qué hay? ah, cofre dorado no tengo llaves nada, coño ¿otro Pretty Fly? ¿en serio? no puedo entrar fuck me esto no me vale, ¿verdad? la bombilla no me vale para nada porque no tengo ningún objeto activable con cargas me gusta mucho la bombilla, tío mira, te da bastante daño velocidad, rango, tier delay shot, dos de suerte o sea, la bombilla es muy buena pero sin objeto activable no me vale nada no se me ve congelado cabrón es que tengo que concentrarme, tío que flipas, ¿eh? vale, Marrow no puedo coger corazones de estos ¿qué me das? uh la corona de luz la corona de luz está genial, tío ¿hay que ser mega soltán? no pero puedo intentar matar a este tío básicamente porque sería aumentar las probabilidades de ángel hostia, me sale el puto Gabriel que mala suerte tengo, tío de verdad te lo digo, ¿eh? me sale el puto Gabriel, macho seca, 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 es que es asqueroso mierda puto Tinted for Goten que difícil es el cabronazo bueno, va bien la cosa, ¿eh? va bien, va bien, va bien, va bien va bien, va bien, va bien algo bueno qué rico qué rico, chicos ahora es cuando he hecho en falta el rango que he perdido con number one porque teniendo ahora la corona de luz objetazo, por cierto nos hace falta un poquito más de rango nada más no tengo llaves y ya no me quedan las bombas infinitas, ¿no? o sea, puedo hacer esto y esto vale, llave tesoro o sea, me da igual la tienda bueno, no, no me da igual la tienda tengo mucha pasta ¿qué dices, Javier? no te puede dar igual la tienda tienes muchísima pasta es un personaje divertido el único problema es que hay bosses que se complican mucho y salas que se complican mucho pero por lo demás es un personaje bastante divertido bueno, Javier lo malo es que al primer hit pierdes la corona de luz eso es lo único malo, tío joder, no las vi ¿ves? hay salas que es muy difícil hay salas que se vuelven horribles joder, macho media hora, ¿eh? para limpiar esta estúpida habitación el cubo de hielo ni lo voy a usar me parece una mierda, tío vale la mantita qué rico esto me lo voy a llevar esa píldora de caballo ¿algo bueno? doble perks ¿qué hará? y esto ya está me acaba de dejar toda la pasta increíble vale, nos queda sal el tesoro por abrir pero si no consigo llave no importa se me activará se me activará planetario podemos dar una cosa por otra, ¿no? ahí está la llave vale, ahí está ah, bueno no me ha hecho daño ¿otra pretty fly? ¿otra pretty fly? vaya paliza vaya paliza y me sale el ángel qué bien ah, lildelirium qué asco bueno mierda qué mal puesto está ahí ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ah, el chiquitín vale me ataco doble voy a romper esto vale, un corazón ok pues sale el tesoro vamos a seguir ¿dónde está lildelirium? mmm lagrimas venenosas hostia, mis lagrimas venenosas me gustó un montón, tío sobre todo como 8.50 de daño mejor que lo otro yo creo, ¿eh? que es que el otro trinque es muy bueno el que multiplica el valor del dinero o sea, te lo multiplica por dos el valor del dinero como un 50% de probabilidades claro es muy bueno es muy, muy, muy bueno pero Pinky Shot es un boost de daño bastante interesante bueno vale, por Dios chun, chun, chun tengo llave mmm para este momento vamos a traer otro trinque para acá, ¿vale? que ahí podemos sacar un buen valor buenas herias ¿te quedas quieto? gracias vale, pues aquí debo traer el otro trinque ¿dónde lo dejamos? hostia, lo dejé bien lejos la madre que me parió este mola desplazarse así mola desplazarse así, ¿eh? mola un montón bien voy a dar uno vale, estupendo vale, estupendo muchas gracias pues nada, nos vamos bueno, espérate ¿le puedo sacar una moneda al tontito este? una moneda una moneda, una llave prefiero ir con lo que tengo uy, que hambre si ya tengo y nos vamos bastante bien, tío dos ángeles consecutivos eso es muy bueno que la llave de los ángeles no la quiero para nada o sea, me refiero no la quiero para ir a por Megasatán la quiero simplemente para para tener mayor probabilidad de ángeles simplemente ay, el pinky ay, no me lo he llevado hostia, mirad que bueno es este trinket dios ¿habéis visto que bueno es este trinket con las monedas doradas? qué pasada y ese brimstone ¿ha sido Lil Deliria? sí, ¿no? vale, pesados estamos en catacumbas ya, ¿no? bueno, Debs uh, papito vale, aquí podemos sacar un buen profit, ¿no? buena, Heria me he caído en Whatsapp no sé si lo habéis escuchado un momentito, por favor ya está, perdón no me gusta nada el niño de hielo este vale, aquí corazón entrad siempre en estas habitaciones ¿vale? no, hay sala de pinchos paso a entrar entrad siempre porque hay corazones tanto rojos como azules o negros, ¿eh? siempre, siempre os puede salvar el culo más de una vez mini consejito ¿sabéis? de nada de nada mis panas toma Gerier tengo que romper al tonto este, ¿no? sí falta daño, ¿verdad? ¿o me lo parece a mí? oh, en the fool ¿algo bueno? ah, vive eterna bien, pero no vale, puede estar aquí en la sala secreta efectivo wonder y aquí voy a tener que meter mucho dinero, ¿eh? me gustaría sacar un par de corazones de alma a ver si es posible a la tienda no he ido, ¿no? hay que explorar vale, espérate vale, vamos primero por la tienda ¿puedo matar al boss? y luego irá por la tienda ¿vienes aquí? ¿o te hago un esquema? ahí bueno, ¿esse brimstone? joder la madre que lo parió snack la madre que me parió tío, estaría guay que los corazones de hueso pudiera llenarlas también con corazones de alma o negros molaría mucho me haría muy feliz me haría feliz vale, vamos a romper las rocas por si hay crawlspaces crawlspaces nunca se sabe joder aquí que hay me voy a llevar esto no sé lo que es compost no me vale absolutamente nada el compost esto que es hanked man no me vale absolutamente nada esta píldora hork esto no me llevo esto voy a hincharme pasta aquí y volver a meter porque si el trinket el trinket duplica el valor de mis monedas igual puedo medio romper aquí ¿entendéis? la estrategia vale, se ha roto se ha roto y no me ha dado absolutamente nada ni suerte nada vale, me voy dame algo, ¿no? tío, no sé un corazón negro dame algo, weón bueno, la sala secreta porque esté aquí, ¿no? quizá yes joder mierda no llego ah, sí, sí llego asqueroso qué rico soy rico uh, la steam cell vale, pues esperemos que la siguiente tienda que la tienda de abajo no sea un un keeper de esos porque sería una putada enorme para aprovechar este steam cell me gustaría me gustaría me haría feliz perdón ahorita perks perks está súper bien tío me lo tengo que llevar vale, espérate vamos a guardar el de full vamos a guardar este de full o sea, usarlo para la voz rush hostia la voz rush con este personaje va a ser infumable ¿no? esto va a ser infumable tío qué miedo me da tendría que estar muy OP para poder hacer voz rush algo me dice que debería estar mucho más OP para intentar la voz rush siquiera o sea, para intentarla siquiera porque creo que me van a partir la putísima cara vale esto es muy bueno gracias uff vale pues esto me está poniendo muy cerdete esto no ha estado nada mal sobre todo si tenemos stem cell y la tienda no me trolea vamos con mucha pasta tío vamos con mucha pasta a la tienda que no me troleye por favor oh el wafer qué maravilla vale esto me acaba de poner un poquito cerdete no os voy a engañar me he puesto un poco guarrete joder joder gerier bueno rompe este anda vale el perk ya no me vale para nada ya tengo wafer jeje clang cling clang clung no hay una píldora ahí el compost lo que hace es multiplicar las arañas del suelo ¿verdad? las que ya tengo vale diría que sí hay que romperlo todo tío nunca se sabe cómo te puede salir un crawlspace un mercado negro ¿sabes? alguna runa y salvarte la run compost pues podría ser más lejos la tienda no sé ah que no tengo llaves para entrar joder no me había dado cuenta que no tengo llaves para entrar tío hostias bueno ¿dónde puede estar la puerta secreta tío? la habitación secreta ¿dónde cojones puede estar? aquí abajo no creo ¿no? aquí abajo sería muy raro porque hay un pasillo y no puede estar al lado de un pasillo ¿aquí arriba? ¿aquí? no bueno no tengo ni puta idea chavales qué rabia tengo que darme aquí cerca ¿eh? no llega hostia holy mantle complicadillo esto ¿eh? mierda hay que ir hacia arriba vale esto ¿esto es una roca marcada? super marcada aquí tenemos godflesh sagitario piercing shot no vale para nada me estoy en el liquid si me gusta phd no el leecher no el sprinkler joder es todo malo ¿eh? a ver voy a intentar pasarme esto ¿eh? bueno voy a intentar no me toca pasar esto me toca pasar la voz rush chicos sí ¿verdad? sí hostia y hash también no te creo he perdido la corona ya ¿no recuperas la corona cambiando de wave? no ¿verdad? hay una cañita por ahí que me está tocando los huevos hostia joder estamos en la segunda wave apenas vale muerto no no recuperas la la corona tío tendría que salir de la habitación el escudo de la polaroid se lo pone forgotten y no de soul que asco tío mira yo me he pillado aquí chicos lo siento no estoy nada full para intentar esto no estoy nada nada fuerte para intentar eso vámonos de aquí y ya lo haremos en otro en otro momento que me vea fuerte no merece la pena estar ahí media hora perder toda la vida no merece nada la pena mega satán ya lo hice ¿no? delirium me parte la cara ¿verdad? joder ¿crees que delirium me parte la cara? hostia delirium con este personaje tiene que ser jodidísimo no lo había pensado ¿eh? ¿y el cofre? ¿por qué? desapareció el cofre me acaba de quedar un poco rayadete vasco de bichos ¡ah! te los comes con el compost es verdad no me acordaba ¿eres tonto o qué? ¿no es posible que la Polaroid se la ponga Forgotten y no The Soul ¿eso es un error de programación? ¿no es así tío? eso debería ser un error de programación ¿no? o sea debería ponértelo The Soul aquí no hay nada ¿qué hay aquí? tercer objeto la esperanza la esperanza no me lo he comido con compost soy retrasado soy absolutamente retrasado no hay dudas me pegaban de pequeño me pegaban mucho de pequeño bastante demasiado me he cao tonto ven aquí anda por favor vale me he comido el cofre rojo con compost tío es que soy idiota podría haber estado y el guppi en verdad tengo bien ¿eh? si se transforma en incubus mierda high priestess me puede servir high priestess me puede servir high priestess mierda voy full concentrado ¿eh? perdón si no estoy hablando mucho voy full full concentrado reduce la probabilidad de que aparezcan corazones rojos ¿por qué no puedo leerlo tío? porque está lejos de él ¿no? reduce la probabilidad de corazones un 20% aumenta la probabilidad de llaves y los corazones se convierten en corazones negros esto me viene muy bien ya tengo el cap de dinero lo único para que me sirve el dinero es para los vegars si consigo alguno para todo lo demás pues mastercard ¿no? uh sala de ángel maravilloso tears up shut speed up shut speed up I can see forever voy a guardarla por el piso de abajo purgatorio purgatorio es una basurilla purgatorio es una basurilla chicos purgatorio es una basurilla ay es que si voy a por delirium me va a hacer falta mucho más me hago bastante daño me hago bastante daño cuidado que me das me interesa mmm el compás está muy bien cuidado con la máquina de donación Dillaves doradas, no las necesito mucho ¡Opa! Al menos con la brújula ya puedo ir un poquito más directo ¿Cuánto llevamos de run? Bueno, llevamos 40 minutos, no llevamos tanto Creo que llevaríamos más No llevo tanto Buena Ojalá se quedase en mid-boy, míralo, míralo, ojalá se quedase en mid-boy siempre El delirium, el little delirium Bueno, por ahora Aprovechemos el buxar ¡Mierda! Vale Ahí es el delirium No, me tengo que llevar el libro de virtud Con compost Igual es un buen combo Debería intentar hash, yo creo Así me lo quito de encima, ¿eh? Vamos a intentarlo Lo que no tengo llaves, ¿no? He bajado sin llaves Vale, buena gerir No hay forma de resolver esta situación He bajado sin llaves Soy imbécil Igual no me lo paso, ¿eh? No, yo creo que sí me lo paso, ¿eh? Esto creo que va a costar Esto creo que va a llevar su tiempo Es que si el tío se moviese un poquito más El puto Blue Baby Venga, se me anda, por favor Ahí Gracias Vale, tú pega, tú pega Por mí no te preocupes, ¿eh? Yo me muevo Me muevo con la vida Coño, gerir Toma Hostia, es que Delirium va a ser muy difícil Porque Delirium no para de moverse, tío Ese va a ser el problema de Delirium Delirium no para de moverse Y vas a estar más tiempo esquivando Que haciendo daño Vale Dejad por lo que veo, es sencillo Quito muy poquito Pero complicación cero, ¿eh? Es un poco complicado, me han dicho Hostia Me han quitado el Holy Mantle Cuidado Vale, aquí ya se ha complicado la cosa Joder Joder Ahí se complicó un poquito, ¿eh? Me duele el antebrazo, gente Ay, por Dios A mí eso de que la Polaroid se la ponga Forgotten Me parece tan ridículo Joder, pero es que no puedo esquivar tantas cosas Te mueres Te mueres Joder, me ha costado Vale Aquí no me han dado ninguna recompensa, ¿eh? No creas tú que me han dado una recompensa Me han dado una mierda O sea, no he desbloqueado de nada Matando Delirium a Hash con este tío Aquí para arriba No tengo llaves Joder Espérame, estoy llamando ¿Qué? ¿Qué? También había en la ventana Y bueno, igual tengo que ir a comer, ¿eh? Está tocando la ventana, la enferma Igual Voy a morir pronto, ¿eh? Ahí Eh, roca marcada Vale, he puesto mal la bomba Buenas heridas Eranimus Expecta No, tío Cate, dadme un segundito A ver que Si mi novio quiere algo Un momento Me llamaste? ¿Está con qué? No, tío ¿Eh? Sí 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 Avísame, ¿vale? Vale Vale Ya estoy, chicos Perdón Sí, tengo que ir a comer Pero bueno Queda un poquito todavía Entonces lo que haré Seguramente sea cortar La grabación Y luego ya la retomo Lo renderizo Y queda perfecto Ni os enteráis Ay, que me quedó un objeto de whoopie Es verdad Es verdad Es verdad que me quedó un whoopie Chicos Ah, corazones Gracias Dame tres corazones Bien Hostia, creo que Isaac también va a ser un poco guarro Este combate Porque el bobo hace esto Bueno, me han quitado el Nah, me lo hago Me lo hago Me lo hago Me lo hago Siempre Deja de moverte Vale Poco se habla de lo que me está cargando el wafer Estoy un poquito nervioso Y estoy cagándola No os voy a engañar Voy un poco nervios Voy un poco nervios Uno más Muere Se ha muerto Vale Ahora Blue Baby Al menos me gustaría hacer eso Blue Baby Y si tengo que hacer Tengo dos llaves Nada más Kidney Stone Kidney Stone no me vale ¿Cómo funciona Kidney Stone con Tainted Forgotten? Me he comido el cofre Buena Herier Más tonto y no naces ¿No? La cola de whoopie en chest Es un must O sea, si puedes conseguir Porque aquí te van a salir muchos cofres O deberían Y en esos cofres Objetos Hombre, es el Así es como sería Vamos ¿Cofre? ¡Pero Genio! ¡Eres gilipollas! Sí soy Me he comido dos cofres ya con compost Por favor gente No le deis dislike al vídeo Eso me gusta Ese cubito me gusta Vale, me como el compost Antes de recargarlo Y cagarla Buena Esto va a ser complicado ¿No? Porque encima he perdido Ya la corona Ah, bien El meat boy Delirium Gracias Me ha echado un cable Ok Queda poquito En verdad me gustaría Que el delirium Se transformase en una cosa Y aguantase No sé, tío Todo el piso Bueno, no sé hasta qué puntos Eso es worth it Purity Si me guste al daño Me guste a lo que? El rango Joder, que cagada, tío El rango no El rango no Voy a coger esto, eh No sé cómo funciona Pero lo voy a coger Ah, vale Tiene que Perdón Me he dejado llevar Por la euforia Ha sido muy épico, eh Mierda Ah, lo cojo Y puedo pegar con él ¿Sabes? Hostia, pues creo que es un combazo, eh Mierda Pues voy a Igual muero, eh, chicos Joder No tengo llaves Mira, lo cojo Es un combo muy raro, tío Pero está guapo Mira, una llave Gracias Ay, un poquito de todo Thank you ¿26 de daño? ¿26 de daño? ¿Por qué? Ah, uff Ojalá poder mantenerlo Hostias A ver Igual con el corazón este Es un poco pocho, ¿no? Hacer esto Hostia Que el corazón El corazón No tiene Forgotten El corazón No tiene Forgotten Me quiero morir No he calculado bien La jugada, eh Bueno, hagamos una cosa Intentemos matar Aunque sea A Blue Baby ¿Vale? Es que no puedo pegar Vale, congelado Congelado y reventado No sé qué me ha dado Os lo juro No sé muy bien qué me ha dado Estoy a uno de vida Qué guapo tal como es Vale, igual debería esperarme ¿No? A tener Bueno, da igual Ah, claro Que el corazón Lo tiene él Claro Hostia, qué bueno, tío Hostia, qué bueno Chicos, tengo que irme No puedo hacer delirium No puedo hacer delirium, eh Vamos a acabar aquí la run Ya la haremos en otro episodio Hostia, ¿habéis visto Lo de Kidney Stone? Con esto Qué loco Polished Bone Hueso pulido, ¿no? Hostia, chaval Muy bueno el combo Espero que os haya gustado el episodio Ha estado increíble Recordad que podéis suscribiros Activad la campanita Uniros al Discord Seguidme en mis redes Lo que queráis Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Un fuerte abrazo Chaito 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 Chaito